Hola, soy Gino Perrén, estudiante de la Escuela Angecuisi número 5 y hoy le vamos a hacer una entrevista al profesor de matemática, Osvaldo Rodríguez. Muchas gracias. Sí. ¿Dónde nació? Nací acá en Entre Ríos, Concepción de Uruguay. ¿Y en cuenta de cuál trabaja y en cuenta trabajó? Trabajo en dos en esta escuela desde el 2008 hasta la fecha y actualmente en la Escuela Técnica Número 1 de Concepción de Uruguay. ¿Por qué elegí esta escuela? Esta escuela, en primera instancia no la elegí, es cuestión de trabajo, uno va buscando laburo cuando recién egresa y tuve la suerte de tomar hora y hoy sí, si la tendría que elegir la erijo porque es una escuela muy linda para trabajar. ¿Y cuál fue su motivación para elegir esta carrera y en qué momento la decidió? Carrera, te refería a la matemática. Mi recuerdo de matemática, voy a la infancia prácticamente, cuando tenía siete años, ocho, y mi papá le estaba enseñando las tablas de multiplicar a mi hermano mayor. Pobre mi hermano, cómo lloraba. Y yo abría los ojos, escuchaba y decía, el año que viene me toca eso. Qué susto me daba y... No, pero bien, éramos medio llorones. Y tomé un poco más en serio la matemática con ese miedo de que no me enseñe mi papá las tablas. Y luego, continuando con la historia, arranqué la secundaria en la Escuela Técnica de Concepción y en primer año no entendía ningún tema de matemática. Realmente era como si hubiera empezado de cero. Imagínense que veía unos números dentro de la B corta y yo decía, ¿qué es eso? Y era la raíz cuadrada de un determinado número. Me costó entender. En tercer año entendí todo la matemática. Y desde ahí, en adelante, tuve mucha facilidad y enseñaba particulares. Sí, enseñaba particulares. Les explicaba a mis compañeros. Les ayudaba en el examen, que no sé cosas que no se puede hacer, pero trataba de ayudarlos. Siempre me encantó la matemática y ayudar también, enseñar. Qué bueno, bueno. ¿Y qué le gusta estudiarte? Algo así de tener una parte. Lo primero que estudié fue la matemática, que fue lo que me llenaba el alma, me encantaba en los números. Y si tengo que estudiar otra cosa, estudiaría una ingeniería en sistema. Pero eso va a tener que esperar por cuestiones de tiempos. ¿Y antes de ser docente, trabajó en el alma? No, no, no. Terminé en la secundaria y empecé el profesorado. Lo hice en tiempo y forma y empecé a trabajar enseguida. ¿Y se dedica a otra cosa además de ser docente? No, no, no. Solo la dedico. ¿Y el hobby? ¿El desarrollo de mi hobby? ¿Hobby? Realmente disfruto mucho ver crecer a mis hijos. Tengo dos nenes, una nena de 7 años y una nena de 2. Y realmente es un hobby poder disfrutar con ellos cada momento que se puede. ¿Y en la escuela se siente cómodo? Por supuesto. Es una escuela en una piedra. Bueno, siento que Chéva dices, me encanta todo. Desde que entro en la aula hasta que salgo y estoy en la sala de profesores, el patio, el recreo, las mesas de exámenes, el contacto con la gente. Es una escuela muy amena. ¿Y qué cambios realizarían las escuelas? ¿Cambios en la escuela? Bueno, siempre hay cosas para mejorar. Pero, sinceramente, un cambio importante sería tener un edificio propio. Hoy está difícil, pero lo único que me interesa a mí en el futuro es que nuestra escuela tenga un edificio propio. ¿Y qué le parece la forma de estar de hoy en día? Hoy en día, si vamos unos años hacia atrás, podemos ver que en esta escuela en particular, la forma de enseñar tiene una llegada especial hacia el científico de alumno que tenemos acá en esta escuela. Nosotros buscamos toda la estrategia para que el chico, el joven adulto entienda el tema y tratamos de acompañarlo en todo sentido, en todo su ámbito. La forma de enseñar con respecto al pasado, yo creo que ahora tiene una escuela mucho más abierta que hace unos años atrás. ¿Y cuál es su lugar especial en el mundo? Mi casa. Soy muy casero. ¿Y algo que quiere decir para terminar la entrevista? Volviendo a la secundaria, me acuerdo que la profe de matemática decía, el tren del estudio pasa una sola vez en la vida. Y uno, era como si nos grababa a fuego esa frase. Hoy, fíjense, tenemos la escuela de adultos, hay mucha gente que no pudo terminar los estudios en la secundaria y hoy está acá, terminando con todas las ganas. Hemos tenido casos que en la secundaria en común han tenido ciertas dificultades, ya sea para aprender, de conducta o de lo que sea, y acaso excelente. Por eso, esta escuela es una de las mejores en ese sentido. Le brinda al alumno lo que otra escuela no le brinda. Muy bien, perfecto. Hasta luego.